Ayer me puse a llamar a gente del sector petrolero para averiguar a quién le podría vender mi ley YPF. Lo que me respondieron fue que, por lo que se trasluce ahora de sus planes, primero habría un desguace, empezaría a vender alguna de sus subsidiarias, YPF Luz, YPF Agro, Pro Fértil, quizás la participación que tiene en Metrogas, porque para eso encontraría mucho más rápidamente compradores que para una empresa que vale 11, 12 mil millones de dólares. Claro, me puse a averiguar eso porque es la joya de la abuela más importante que queda en el cofre. En realidad es la mitad de la joya porque es la mitad, 51% lo que tiene en su poder el Estado, pero las respuestas que obtuve, que el que esté más interesado en este tema puede ir a buscar al panorama semanal de BAE Negocios que publicamos todos los viernes, las respuestas fueron muy diversas y eso también habla de la incertidumbre que genera el candidato más votado en las PASO y la incertidumbre que genera un programa económico que no termina de precisar, que en algunos casos dice que va a dolarizar de inmediato, en otros casos dice que va a esperar dos años, en otros casos dice que tiene los dólares, pero después algunos de su propio equipo lo desmienten y dicen que no, que primero hay que licuar los depósitos de la gente en pesos en los bancos. En fin, lo que me respondieron respecto de los interesados en YPF apunta a una empresa, una empresa que ya tiene una petrolera importante, que ya obtuvo ventajas del gobierno de Macri, antes ventaja del gobierno de Cristina, antes ventaja del gobierno de Néstor Kirchner, antes ventajas de los gobiernos anteriores, la que obtuvo del menemismo fue importante porque le entregaron su omisa. El grupo Techint, el grupo Techint me lo señalaron como uno de los que podría estar eventualmente interesado y podría tener la espalda para quedarse con esa última joya de la abuela. También podría haber interesados de afuera, como las empresas norteamericanas de petróleo, que ya conocen de gas y petróleo no convencional y que podrían aprovechar vaca muerta mejor que otras. Pero, claro, Exxon, por ejemplo, que está acá, que tiene activos en la Argentina, los puso en venta. Así que Exxon no sería, por ejemplo. Chevron podría ser, pero Chevron ya está asociada con YPF en pozos desde la época de Cristina. En fin, la incertidumbre es total y la incertidumbre se acrecentó especialmente esta semana. ¿Por qué? Bueno, porque los empresarios empiezan a mirar con lupa los planes de Javier Milei y de su equipo y empiezan a mirar también las resistencias que aparecen en el Establishment Internacional, en Wall Street, en Washington. Y miran, por ejemplo, lo que dijo ayer el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario salió a criticar las medidas de Sergio Massa porque implican un gasto y ellos querían que hubiera un ajuste antes de las elecciones. Pero, por otra parte, salieron a decir que la dolarización no resuelve ninguno de los problemas del país y que no necesariamente aplacaría la inflación y que podría pasar como pasó en Ecuador, que aún después de dolarizada la economía hubo un año y pico de alta inflación que devoró los ingresos de la gente antes de que todo se estabilizó ya consumado ese ajuste. Esto es algo que le pasó también a Menem en su momento. Menem recién logra hacer pie con la convertibilidad casi un año y medio después de asumido. Y la incertidumbre sobre Javier Milei es adicional porque, en caso de llegar a la presidencia, llegaría con muy poco apoyo, tanto parlamentario como de gobernadores como de los propios votos, porque es un escenario de tercios en el cual nadie va a llegar con mucha fuerza para imponer cambios drásticos como los que quiere imponer Milei. La última actividad que tuvo el candidato de la Libertad Avanza fue una reunión justamente con el embajador de los Estados Unidos, con Mark Stanley. Y después de esa reunión, de ese encuentro, al que fue sin su melena tradicional, al que fue todo peinado, bien vestido, bien alineado, no hubo más apariciones. De hecho, después de eso, Milei le suspendió la entrevista al chabón de la CNN que venía, ayer escuchamos el audio, venía un presentador de la CNN a entrevistarlo, como hizo Tucker Carlson la semana pasada, el ex Fox que ahora labura para Elon Musk ahí en Twitter. Bueno, la CNN se volvió enojadísimo y dijo que del equipo de Milei le habían dicho que lo iban a guardar 10 días. Claro, si lo guardan 10 días, el domingo no va al debate. Y si no va al debate, queda para el orto, con sus propios votantes, con la gente que confía en él como alternativa a un gobierno que no le gusta, y con sus contrincantes, que obviamente se van a hacer una fiesta, si no va. Ayer nos recordaba Rodo Barilli cuando Daniel Scioli nos fue, porque creía que ganaba a uno de los debates cuando todavía no eran obligatorios. Claro, ahora además son obligatorios. ¿Qué le pasa a Javier Milei, que no aparece desde hace 72 horas? Lo anuncian para el programa de Fantino Mañana, en el que supuestamente va a dar un reportaje, pero las preguntas son cada vez más sonoras. En esa reunión, en la reunión con el embajador Stanley, solamente se cocinó un tuit. Hay un tuit donde están los dos sonrientes y donde el embajador simplemente dijo que habían tenido una buena reunión. Es muy, muy medida la palabra que usa para describir a un tipo que además le dijo que quiere hacer todo lo que pide a Estados Unidos, que se quiere alinear con su política exterior y la de Israel, y que no va a hacer negocio ni con China, ni con Brasil, ni con ninguno más, porque son países comunistas. Ahora, ¿Stanley le dijo que estaba todo bien con eso? ¿O quizás le transmitió la preocupación que hay en Estados Unidos sobre la eventual dolarización de la Argentina? Yo traté de averiguarlo, porque es mi laburo, llamé a la embajada de Estados Unidos, me dijeron que no iba a haber ninguna otra declaración más allá del tuit, porque eso hicieron con todos los candidatos que aceptaron ir a reunirse con el embajador, o sea, todos menos Miriam Bregman, que no aceptó la invitación. Y lo de Stanley, en realidad, es un enigma, porque a Estados Unidos no le simpatiza mucho que un país grande como la Argentina de repente empiece a usar el dólar como su moneda. No es que le copa a Estados Unidos ir conquistando países y que usen su billete como moneda de curso legal. ¿Por qué no? Bueno, porque para mantenerse justamente como moneda de referencia mundial, el dólar necesita tener más o menos una trazabilidad. Y lo que dice Milley es que para su dolarización el circulante lo van a aportar los argentinos que tienen guardados dólares en el colchón, en la caja de seguridad o, no sé, en alguna caja de zapatos en su casa. Ahora, eso implicaría un blanqueo de dólares que en algún caso puede ser que hayan sido ahorrados legítimamente y retirado del sistema financiero, pero que en otros casos pueden venir del narco, de la corrupción o de otros choreos, delitos en general, que, bueno, se pongan en circulación en un país que de repente dice vamos a aceptar todos los dólares que estén en nuestro suelo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si viene un narco, no un narco argentino, un narco colombiano, un narco mexicano y trae 10 millones de dólares para comprarse hoteles y restaurantes y empezar a lavar guita acá en el país? Que encima aprovecha porque está todo regalado al tipo de cambio que va a quedar si se da la hiper después de un eventual triunfo de Millay. ¿Qué pasaría con ese? Bueno, viene y le aceptan los dólares porque ya no hay banco central que verifique si esos dólares son legítimos o no porque ya habría desmantelado la oficina antimonopolios, la oficina de control del lavado de dinero, la fiscalía especializada en lavado de dinero. Eso a Estados Unidos no le gusta tanto porque de repente todos los dólares que pasen por Argentina podrían pasar a engrosar un circuito incluso del terrorismo que combaten internacionalmente para mantener la supremacía del dólar. Bueno, son preguntas que empiezan a superponerse con las preguntas que genera la estabilidad emocional del candidato. Yo les decía esta semana no estamos acá para diagnosticar ni para burlarnos mucho menos de nadie, pero es evidente que la crítica es algo que lo ofusca especialmente a Javier Millay. Y el domingo está a punto de ser expuesto a las críticas más duras que haya recibido nunca, las críticas de esos contrincantes en un debate que va a mirar todo el país o todo el país que esté interesado en esto. Esa situación a alguien que está en un equilibrio precario lo puede hacer brotar tranquilamente. Con lo cual lo que viene ocurriendo en estos últimos días, la suspensión de la entrevista con la CNN, la desaparición pública de Millay, que solo retuitea cosas en su cuenta en redes sociales, retuitea en general agresiones o gritos que la gente hace, insultos contra otros o contra sus rivales, empieza a resultar especialmente sonora. Hay versiones de medios, la verdad, que yo no tengo especialmente chequeadas, pero, por ejemplo, en I Profesional publicaron que en esa reunión con Stanley, Millay habría dicho si Estados Unidos no me quiere, me bajo. Yo no creo que ese sea un escenario posible en este momento, me parece que el más votado en general no es alguien que se baje, pero es algo que empezó a echar a correr la dirigencia política, probablemente con origen en algún interesado como masa, la posibilidad de que alguien se baje, en todo caso, del eventual balotage que se produzca después del 22 de octubre. Lo de Estados Unidos es también un enigma, una incógnita por ahora, pero lo que viene diciendo el Fondo Monetario y lo que vienen diciendo los banqueros, que yo les vengo contando acá, están todos en contra de la dolarización, que dicen que generaría un dolor adicional y que además no resolvería los problemas, es algo muy coherente con la posibilidad de que el embajador le haya bajado así el pulgar. El enigma está planteado y el fin de semana va a ser un fin de semana de alto voltaje político. La cuestión es para dónde sale la cosa. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.